Doctora, yo necesito un carro pero tengo un problema, es que yo veo los carros en la carretera y no puedo acercarme a ellos, me siento inseguro, me entro mal de nervios, ¿cómo le explico? ¿De casualidad te vas a ver esto con la mesa? Pues fíjate ¡Montate! 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 El pana mío tiene uno y chacho en ese me punto sí, sí Según los síntomas padeces del efecto Nissan ¿Cómo? ¿Eso tiene cura? Sí, vas a pasar por Ricardo Caballero Nissan en Barranquita ¿En la montaña? Sí, te voy a recetar el nuevo Nissan Sentra 2020 con garantía de volvida para que no te tengas que preocupar más, te lo aseguro ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Es así ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Ay, qué bueno!